Tres jugadores de la Arandina detenidos por un presunto delito de agresión sexual. En la mañana de ayer lunes se detenía en su domicilio arandino al delantero Lucho y al portero Viti y se requería a su otro compañero de piso, también jugador, Raúl Calvo, que regresaba de Valladolid tras pasar el puente allí. A su llegada Calvo era detenido junto a sus compañeros. A última hora del día la cadena SER confirmaba que el presunto delito del que se les acusa es un abuso sexual. El presidente del club, Pedro García, declaraba anoche en un programa deportivo de COPE que hay secreto de sumario y desconocían las causas de la detención. García también manifiesta su máximo respeto a la justicia. Esta mañana a la una y media del mediodía comenzaba el registro del domicilio de los jugadores, un registro que ha durado alrededor de cuatro horas al terminar a las seis de la tarde. Numerosas bolsas han sido sacadas por la policía científica. Los jugadores declararán mañana en los juzgados de Aranda. Servis de Aranda Arellas 1 2